¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha hora-sona horaria en el Samsung Galaxy F34A. Lo primero que tenemos que hacer es acuadrar a aplicación ajustes a nuestro Samsung. Después de esto tenemos que bajar un poco la lista. Bajamos y encontramos a FIEN Administración General. Pulsamos y aquí pulsamos a FIEN Fecha y Hora. Y para cambiar nuestra fecha y hora tenemos que quitar a FIEN Fecha y Hora Automáticas. Y aquí podemos configurar nuestra fecha. Por ejemplo, podemos configurar el mes 9 de octubre o 9 de septiembre. Y aquí pulsamos de 2022. Igualmente hacemos con la hora. Podemos cambiar la hora, por ejemplo, 8 menos cuarto. Y igualmente hacemos con zona horaria. Aquí podemos seleccionar nuestra zona horaria. Bueno. Aquí pulsamos de Argentina. Y ya está como la fecha hora-sona horaria haya sido cambiada. Y bueno, si ha gustado el video, dejanos comentarios. Hasta luego.